Los controles se hacen y se van a seguir haciendo, ya eso es una cuestión que está determinada de esa forma y de no existir el control, esto sería mucho más o estaría más desbordada la situación de lo que ya está hoy en día. Es una cuestión de una lógica muy simple, lamentablemente somos hijos del rigor y si no nos controlan o no nos están recordando todos los días que tenemos que cuidar nuestra propia vida poniéndonos un casco o algo por el estilo, no lo hacemos. Bueno, justamente los controles de motos se continúan haciendo, ¿qué es lo que se va pidiendo particularmente en esto? Normalmente se pide la utilización del casco, que tenga un espejo, la documentación correspondiente y esa documentación correspondiente es licencia de conducir vigente y que sea una licencia que no sea trucha porque por allí hay gente que por evitar multas o por no pagar multas termina sacando licencia de conducir en alguna localidad que no están homologadas, no están registradas en el sistema provincial y eso hace que tenga únicamente valides dentro de su localidad, no para circular por otros lados. Después, seguro obligatorio y la documentación del dominio del vehículo o de propiedad del vehículo que es la chapa patente, la tarjeta verde o azul o rosa, dependerá de cuál sea la situación. Daniel, una de las cosas que la ciudadanía por ahí reclama en cada uno de los controles es que empezaron a solicitarle al inspector de tránsito una credencial, algo que acredite que son inspectores de tránsito. ¿Cuentan con esa documentación? La credencial es simplemente una cuestión, a ver, para que se entretenga la gente todo inspector, todo policía le va a informar a la persona quien es puede darle la información número de documento, número de matrícula, lo que la persona necesite. ¿Quieren ver un plastiquito donde esté la foto de la persona y el documento y la matrícula? Pueden solicitárselo a los chicos, lo van a tener en este momento, pero no hace al fondo de la cuestión. Es simplemente a que el día que la gente pida verde, porque a nadie le gusta que lo controlen, cuando hagamos verde van a pedir naranja y siempre van a hacer eso. Eso está absolutamente descontado, tienen la credencial, están habilitados por el municipio, por la provincia. Y por favor a la gente que se entretiene en el Facebook, el que le gusta, cuando busque la información, que la busque correctamente, que realmente se ponga y lea lo que dice la ley, tanto nacional como provincial. Y si quieren, pueden ir al Consejo Deliberante o venir a la Municipalidad y solicitar la información de todas las ordenanzas y decretos que hay, porque son de dominio público. Si hablemos, hablemos realmente cosas que sean coherentes y con alguna fundamentación. No nos entretengamos con alguien, que a lo mejor es un infractor o una persona que tiene algún encono, en particular con alguien o con el municipio, y simplemente se entretiene diciendo cosas que no tienen sentido. Y todo el resto, y es como que le sirve y no se preocupan realmente en informarse como corresponde. ¿Con respecto a cuando se retienen algún control, algún vehículo, hay una ley, un decreto, algo que avale este accionario por parte de los inspectores o de la policía? Sí, obviamente. El código de faltas para la policía o el código de convivencia para nosotros, la ley de tránsito nacional, provincial, decretos, legalmente tenés todo lo que necesiten solicitar. Se siguen presentando casos, Daniel, con respecto a los caños de escape, si bien se hizo una campaña masiva, ¿se siguen cambiando o no? Sí, se siguen cambiando. Es más, próximamente tenemos la segunda destrucción de los caños de escape que se han ido reteniendo en el proceso. Obviamente no será tan publicitado como la primera vez, porque fue simplemente eso de mostrar qué era lo que se hacía. La destrucción va a ser exactamente lo mismo. Obviamente no será tan pública, pero sí queda registro de todo lo que se destruye. Y quedaran las filmaciones y todos los elementos correspondientes para demostrar la destrucción de eso.